buenas noches señores miren después de una buena ruta de pesca miren nomas caldillo camarones pero los camarones ya estan porque esto ya esta vacio asi que ahi tienen al al cook jejeje hermano de pedro fonseca el primo ahi esta lo que queda de caldillo y ya estan los camarones a la diabla que nos tenemos que estar sacrificando jejeje y el se va a preparar ahi un jitomate nomas eh martajado le va a echar un chilito ahi esta el chilito ahi estan las tortillas por eso jejejejej hay u de todos modos señores ustedes que no vinieron ay disculpen lo que viene siendo fernando isa la vaca cezar Álvaro Pedro ¿Quién más? Pepe Zambrano Felipe Jera No, 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 señores Álvaro, ya lo mencioné Ustedes se lo perdieron Viejones Dice Álvaro que tenía otra Alba Bocho Ah, Adrián El Flaco en Estados Unidos Ah, no, pues ya está acá Este camarada En Chapala En los arcos de Chapala No, viejón, pues ahí está Ya llegará para acá Saludos Y miren de lo que se están perdiendo Por eso Pues ahí es la pendeja Hijo de Ahí está Una pinche licuadora ¿Para qué quieren licuadora? Ay, carajo Aquí todo rústico En el cerro ¿Para qué quieren licuadora? ¿Eh? Qué obvio Hermano de Pedro Fonseca El que les pasó La receta Para el zarandeado Él es Así que Ahorita estamos aquí nuevamente En los pochotes Mucho muy bien de pesca Ahí está lo que queda de Camarones A la diabla Caldillo Tortillas Hijo de Todos modos Y ahí está la presa Bien llena Hasta el tope Y miren Lo que salió De pescado Aquí han de ser Como unos 15 kilos Una cubeta Bien llena Y salió Uno como de Kilo 200 Miren Ahí está Ese animalón Y está vivo No está comprado Todavía está Está vivo El canijo Miren Todavía cierra el ojito Miren Miren Una no chulada Y otro puño Que ya está acá Así que Bendito sea Dios Que les pasas A los vecinos Oh wey Todavía unos Los que estaban Allá de aquel lado Con su caldo No sacaron Nada Los vales Que venían Y les pasé Unos para que Le echaran A su caldillo Así que Señores Bendito sea Dios Nos fue muy bien El día de hoy Aquí con el amigo Chuy Fonseca Que cuando traje A Pedro Fonseca Pues aquel vale Yo creo que Estaba muy salado Porque nomás Saqué uno Uno nada más Y ahora que vino Y ahora que vino Chuy Salieron muchos Kilos Muchos ¿Quieres una tortilla? Ah si Y esa atarraya Que fue la Toda La que sacó Todo el buiringue Ya está vendida De los que vinieron Que estaban allá Al otro lado A ese vale le gustó Porque saque y saque Yo y el nada Y dice Te la compro Pues si te la vendo Pero pues ya que Saque un puño yo Así que esa ya Está vendida Pero usted Eso te dedicas Señor Ya tengo casi Otra terminada Por eso Dijo Chicanru Por eso Hoy los Los vaqueros Bueno señores Pues ahí vamos a terminar El video De 5 minutos Saludos para todos De su amigo El Zancudo Cevichero Y el amigo Chuy Fonseca Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista Baby No, 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 no.